Bienvenidos a su programa, CTV La Esponja. Yo soy su presentador, Pepe Lotas Nicoya. Hoy tenemos en el set al general estrellado Mancuncho Ortega y al ex magia diestrado Payaso Listo. Señores, ¿cómo ven ustedes la salida del dictador Ortega? No, aquí la salida tiene que ser por la puerta de atrás y haciendo bulla con los fierros. Por la puerta de atrás nos recuerda cuando usted, siendo magia diestrado, dirigió la sentencia de reelección del bachi a mansalva y de noche. Es que mira, hombre, los sandías solo operamos a la sombra en la clandestinidad, al descubre, pues. Y aquí la forma de sacar a mi comandante es con la lucha armada. Aunque en las armas tenemos que incluir, ¿verdad? Los andaribeles, los pamper y el cepol para las escuadras de ex compas que estoy organizando. Señor Payaso Listo, ¿es cierto que lo confiscaron y está en la calle? Bueno, mira, no, no, la verdad me dejaron en la calle, pues en la calle Melón, en Alajuela. Porque ahí tengo una casita y también algunas cositas. Pero bueno, el cuento es que a este tipo ya se le pasó la mano confiscando a moros y cristalinos como nosotros, ¿verdad? ¿Y el general Estrellado comparte la misma posición del Payaso Listo? Mira, Payaso Listo, creo que en esta coyuntura, frente a mi hermanito, no podés estar en el oriente y también en el poniente. Porque si estás en el poniente, entonces no hay nadie que te oriente, ¿verdad? Pero a usted lo veo un poco desorientado, señor general Estrellado. Lo que pasa, señor periodista, es que yo estoy orientando al mundo a una corriente que yo le llamo el mancuchocentrismo, ¿verdad? Donde evitamos que las potencias choquen en una guerra mundial del planeta, en un cataclismo mayor que el de la canción de Javier Solís, ¿verdad? Para darse el ejemplo, una guerra limitada nuclear, al igual que una guerra total no nuclear, podría desembocar en una guerra absolutamente nuclear. Y nadie está en disposición de llegar a este punto. No sé si me explico. General Estrellado, ¿y a usted también lo va a confiscar su hermanito? Lo que pasa, amigo Fabián de la prensa, es que... No, no, no soy Fabián de la prensa. Entonces, creo que me equivoqué de entrevista. Pero no importa, mi mensaje es el mismo y no hay equivocación. Solo una ecuación que se genera por las fuerzas del cosmos, apoyadas por las fuerzas del Big Bang, ¿verdad? Fuerzas que van y vienen, pero que están ahí porque no están aquí. Ya, ya, general, se acabó, se acabó la entrevista. Ese fue el general Estrellado, Estrellado y en la Luna. Yo soy su presentador, Pepe Lotas Nicoya, y esto fue CTV La Esponja. ¡Suscríbete al canal!